Bienvenidos al fabuloso estadio del Libertador con capacidad para cerca de 60.000 aficionados en sitios como este, da gusto jugar al fútbol. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa Paco. Así es Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo la banda. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. ¡Chuta! Da la impresión de que el delantero la ha pegado a mordida. Sale la pelota, saque de esquina. Un córner de manual. El portero no se puede poner por delante. Pasó momentáneamente el peligro. Otro lanzamiento de esquina. ¡Córner bien sacado! ¡Despeja del centro! ¿Qué te voy a decir, Paco? ¿Qué te voy a decir de Leo Messi? ¡Es Dios! ¡Es el número uno! ¡Es el mejor, Paco! Cuando está fino, es imparable. Es que da igual que juegue en la punta del ataque o pegado a una banda. Es que como si baja a buscarla al centro del campo. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla Messi. Si todo marcha como está previsto, el Barça debería llevarse la victoria en el partido de hoy. En teoría sí es, aunque en el fútbol te puede llevar una sorpresa cuando menos te lo esperas. ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Qué buen pase del Barça! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Qué ocasión tan buena! ¡No me lo creo, Paco! ¡Casi gol, pero no! ¡Muchos nervios, Manolo, a la hora de definir! ¡Aulinho! ¡Juega con Busquets! ¡Suárez! ¡La pelota va para Messi! ¡Sergi Roberto! ¡El balón cambia de dueño! ¡Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra! ¡Carcela! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡De lo feo! ¡Messi! ¡Peligro, peligro! ¡La jugada acaba pronto y toca volver a presionar! ¡Aulinho! ¡Messi con el cuero! Recupera la pelota ¡La jugada ha sido muy corta! ¡El Barça sigue sin saber lo que es hacer un gol! ¡Leo Messi! ¡La acción del defensa evita problemas al portero! ¡El árbitro le indica al cuarto árbitro! ¡Con el dedo índice y corazón! ¡Dos minutitos! ¡Dos minutos! ¡A mí me parece poco, eh! ¡Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas! ¡El árbitro señal! ¡Al final de la primera parte con empate a cero! Mira, es muy difícil, Paco, que yo me muerda la lengua Por eso quiero que tú hables claro Opina sobre Messi Todo una segunda parte por delante Paco, esperemos que sean 45 minutos De buen fútbol ¡Un titi! ¡De lo feo! ¡Pauliño! ¡Entra en zona de peligro! ¡Buena acción de Messi ¡Que pase! ¡Tingol! ¡Primer gol del partido! ¡Abre en la lata con este chicharro! ¡Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo! ¡El Chú era tremendo en boca de gol y no ha fallado! ¡El portero no ha tenido ningún margen para reaccionar! ¡Vamos a echar otro vistazo a ese gol! ¡Todo listo para que se produzca una sustitución! ¡Sí, sí! ¡Tres iniestas! ¡Será el elegido para entrar! Ya ha recibido las indicaciones del entrenador E ingresa en el terreno de juego A ver qué detalles nos deja el de Fuente al Villa ¡Chapó, Antonio! ¡Eso sí que era noticia! Jordi Alba Iniesta Leo Messi Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez Lo ha intentado, pero era muy complicado No ha enganchado bien el disparo Y se le va muy lejos La maniobra ha sido espectacular Pero con esos disparos o conectas en el momento preciso O salen despropósitos así Iniesta con la pelota ¡Mira qué tira Messi! Busquets Envía perfectamente el balón a su compañero A un niño Acercándose con el balón controlado ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! Envía hacia adelante para despejar ¡Botía! ¡Guilet! ¡Ay, está creando peligro! ¡Cuidadín, cuidadín, que tira puerta! ¡Se va afuera por un pelo de Maldini! ¡Ha estado el gol del empate ahí, ahí! ¡Qué buena intención tenía esa pelota Manolo! ¡Le ha faltado precisión! ¡Combina con Piqué! ¡Leo Messi! Lo ha jugado el Barça Encuentra espacio El lateral será para el equipo blaugrana ¡Denis Suárez! ¡Messi! Iniesta espera la bola en el segundo palo La pierden y tienen que volver a buscarla Entramos en la recta final del encuentro ¡15 minutos para la conclusión! ¡Alba! ¡Alba! ¡Luis Suárez! ¡Busquets! ¡Jordi Alba! Mal centro, el balón no llegó a su destino ¡Alba! ¡Toque de vuelta para Iniesta! ¡Alba! ¡Denis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Denis Suárez! ¡Cinco minutos más y llegamos al tiempo reglamentario! ¡Estamos viendo los últimos instantes del partido! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Jordi Alba se ve apurado! ¡Teres Tegue! ¡Busquets con el balón! ¡Busquets! ¡Dos minutos extra de juego señala al cuarto árbitro! ¡120 segundos más para los taruguitos! ¡Dos minutos! Yo creo que ha tomado una buena decisión el colegiado ¡Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido! ¡Despeja ese centro que podría generar peligro! ¡Presiona y roba el balón! ¡Tremendo! El colegiado invalida la acción ¡Ha sido fuera de juego! ¡Venga vamos con el cambio Ruiz! ¡Así es! ¡Así es! Este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo ¡Correcto Antonio Ruiz! ¡Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar! ¡Un buen resultado!